Soy Claire de la clase B-Block, y Ali y yo hablamos con la tía de Ali, que se llama Patricia Carnevale. Cuando yo escuché la entrevista, yo veo muchos parecidos con la inmigración de mi madre de Florencia. Ella también era la sola de su familia que vino a este país. Y ella también se casó con un americano, mi padre, que él viene de Chicago. Y ella se mudó para buscar la oportunidad en el trabajo. Patricia se mudó para encontrar más educación. Y ella recientemente graduó de la universidad. Ella visité su familia en Perú con frecuencia, como mi madre visité su familia en Francia. Patricia ahora está de vacaciones en Perú. Y en una semana, mi madre va a visitar mis abuelos. Sí, yo sé que es más difícil para mi madre de tener una familia en otro país. Porque hace, yo creo, hace cuatro años que mi abuela es muy enferma. Y por esto ella necesita visitar su familia con mucha frecuencia. Y es muy caro y, sí, ella tiene cuatro hijos y, sí, no es fácil. Sí, y tener familia en otro país no es como tener la familia en un otro estado como Connecticut o como California. No solo porque necesita un pasaporte si no es Canadá o no necesita, o si necesita voler, pero también necesita adaptarse a tu cultura para visitar a tu familia en un otro país. Mi madre es un ciudadano de los Estados Unidos y la Francia, pero a veces yo creo que ella no se siente como ella es parte de la Francia o de los Estados Unidos. Porque ella tiene un acento francés y usa palabras que no existen en inglés, pero también yo sé que ella olvida las palabras francés porque ella se mudó hace 24 años a los Estados Unidos. Y también, ella es muy lejos de su familia, el océano Atlántico, y ella no puede ver sus hermanas con frecuencia, así ella habla por teléfono mucho. Yo creo que es lo mismo para Patricia, peor, 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 que ella siente diferentes a veces y su acento como el de mi madre muestra que ella no es de los Estados Unidos. Ella no dice mucho sobre el racismo en los Estados Unidos, pero yo sé que hay mucho de esto en este país. Es la verdad que a veces las personas no respetan los otros con los acentos. Yo sé que con mi madre es muy difícil de comunicar con otros con acentos, pero también porque hay personas que crean que ella es estúpido o no es inteligente porque tiene un acento. Hay mucho prejuicio, y hay mucho que crean que las personas que tienen un acento solo pueden limpiar la casa y no pueden ser médicos o abogados. Sí, y no pueden ir a la universidad como Patricia, que ella viene de graduar. Y sí, hay muchos que crean que necesita parecer americano y yo creo que este no existe, no puede parecer como americano porque porque los Estados Unidos es un país de inmigrantes y yo creo que hay muchos que olvidan esto. Que no, que los Estados Unidos no es solo para los europeos blancos, sí, es para todo. Y sí, tenemos historia violenta y racista y injusto y terrible, pero yo creo que nuestro país tiene la reputación de ser un melting pot para todos. Y sí, y por eso yo creo que necesitamos dar la bienvenida a todos, sí, y esto es muy importante. Es importante que las inmigrantes como Patricia se sienten, como Patricia y mi madre se sienten, se sienten la bienvenida a este país porque es un país de inmigrantes, sí, es todo.